¿Cómo ve usted el llamado que ya están haciendo varios gobernadores para que la gente permanezca en su casa? También incluso es una medida de parte de la Secretaría de Salud. ¿Usted qué piensa de esto? Vemos que ya se ha pedido incluso en la Ciudad de México cerrar museos, cerrar estos parques pilares. ¿Cómo lo ve el gobierno federal? Y también, preguntarle aprovechando, por favor, usted ya mencionaba que las mañaneras las van a transmitir por radio y decía que iba a pedir a los concesionarios que se quisieran unir. ¿Sería como un tipo de cadena nacional ya en una fase dos? Cuando se necesite, me explicaban después de que hice esa propuesta de que ya hay enlaces del canal 11, del 14, creo que del 22 y también estaciones de radio, pero sí se necesita también en su momento para que tengamos más cobertura y de manera voluntaria canales de televisión, confusión, estaciones de radio, redes, quieren ayudarnos, a la difusión, pues sería muy bueno, porque tendría mucho más alcance. Y aquí estaríamos temprano, como siempre, haciendo recomendaciones a partir de lo que nos sugieran los médicos, los especialistas. Yo sería un vocero de los especialistas para yo transmitir los mensajes a toda la población. Pero de acuerdo a lo que me estén diciendo, va a seguir Hugo López-Gatell, que es muy bueno, que es un profesional de primer orden, que es un especialista en la materia, pero además tiene capacidad, tiene facilidades para exponer, para transmitir sus planteamientos. Hay eminencias, gente muy inteligente que no sabe explicar o no se le entiende. Hugo es muy bueno, muy claro, pedagógico. Entonces, él va a seguir informando y yo también para pedirle a la gente que nos escuche. ¿Y sobre el llamado que hacen los gobernadores a la gente a permanecer en casa? Siempre y cuando se consulte con los técnicos, con los médicos. Y ya se está haciendo. Tengo información que las decisiones que tomó ayer la jefa de gobierno las consultó con con los especialistas, con los médicos. Eso es todo lo que pedimos, o sea, que no sean ocurrencias para que no se cometan errores.